Tengo casi 40 años y de esos 40 años estoy más que seguro que un poco más de 30 lo he dedicado a jugar videojuegos y resulta que a mis casi 40 me entero que el 29 de agosto es el día del gamer ¿Qué tal amigos? Reina Geek, bienvenidos a este su canal, Foro Abierto, donde platicamos acerca de temas como cómics, superhéroes, fantasía, videojuegos, anime, manga, cultura pop en general los saluda KenjiM152 y ya estamos aquí más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto Pues bueno, como les decía en el intro, me acabo de enterar que el día de ayer, 29 de agosto, se celebraba el día del gamer y de un tiempo para acá, he escuchado mucho este tema, gamer, hardcore gamer, ¿qué tan gamer eres? Ahora cuando platico de videojuegos con la gente, resulta que siempre te preguntan, ¿pero tú qué tan gamer eres? Bueno, antes de ser gamer, yo quiero platicarles que hace o sigo siendo desde hace casi 40 años hijo ahora tengo la fortuna de ser papá y creo que la cuestión de jugar videojuegos tiene que ver o está directamente conectada con la familia y es que creo que para ser un buen gamer o alguien que se dice ser gamer, este debe de ser un buen mentor Bueno, antes de que me ponga aquí nostálgico y tú digas, o ustedes me empiecen a decir KenjiM152, ¿qué te pasa? Casi casi te falta llorar Voy a tratar de organizar un poco mis ideas, porque este video me salió más de, no de enojo, frustración pero sí de muchos sentimientos encontrados que tengo desde hace muchísimos años Pues como les dije al principio, yo tengo casi 40 años, yo pertenezco a la generación de jugadores porque antes no existía el termo gamers, que nos gustaban las chispas o nos gustaban las maquinitas Jamás se le llamaba un videojuego como eso, no es un videojuego, era un jueguito o las chispas, las maquinitas y también pertenezco a una clase social, no alta, en la cual a pesar de que tenía consolas de videojuegos en la casa no tenía un gran número de cartuchos los videojuegos siempre han sido un hobby caro, bastante caro entonces yo pertenezco al grupo de personas que se volaban el cambio para jugar maquinitas al lado de la tortillería o que compraba menos de un kilo de tortillas, pensando yo que mi mamá jamás se iba a dar cuenta que le traía menos tortillas para la comida, para dedicar 50 centavos a la maquinita o a la chispa también pertenezco a esa generación que sabía que si tú jugabas maquinitas te iban a decir vago y el término vago evolucionó dentro del círculo de jugadores para calificar al mejor jugador de tu cuadra o al mejor jugador de la secundaria, al mejor jugador de la primaria si eras un vago es que sabías jugar bien es decir, saber jugar videojuegos muy bien en el pasado no era considerado como un atributo positivo con respecto a tu persona definitivamente tú eras un vago si jugabas videojuegos y como se los mencioné, el dinero no abundaba si tú gastabas tus 50 centavos y se te ocurría enfrentarte al vago esos 50 centavos te iban a durar tal vez 3 segundos entonces pertenezco a la generación que iba a las maquinitas única y exclusivamente a observar al vago para tratar de aprender algo y cuando te creías capaz de poderle dar batalla al vago ok, invertías tus 50 centavos medio probabas lo que según tú habías aprendido y la experiencia, si bien te iba te permitía ir evolucionando en tu forma de juego obviamente el observar a estos vagos y tratar de sobrevivir dentro del mundo de las maquinitas ocasionaba que el tiempo que estuvieras ahí fuera más de 10, 15, 20 minutos y que llegara tu mamá a decirte Jaime, ¿qué pasó con las tortillas? te estoy esperando en la casa o llevas aquí 6 horas lo que se conoce como el temor al poder de la chancla, señores pertenezco a esa generación esa generación que sabe lo que significa el valor de un juego hoy en día soy padre y entiendo que el que a mí me gustan los videojuegos fue porque gracias a Dios tuve un papá que a lo mejor no es tan gamer pero que sí disfrutaba de los videojuegos y que en su momento llegó a mi casa con un Atari y que como todos saben digo, si tú eres muy joven el Atari se puede considerar como el padre de todos los videojuegos existió la Commodore 64 pero a nivel casero el Atari era la ley el que empezó todo y como todos saben el Atari tenía muy pocos juegos que se pudieran jugar de dos jugadores al mismo tiempo por lo que tenías que dedicarle el tiempo de espera por turnos es decir, jugar a Atari era una actividad donde tú veías jugar a tu papá él perdía, te daban el control tú perdías, se lo daban a tu hermana tú perdías, se lo daban a tu hermano mayor que por lo general era un caprichoso y quería echarse dos o tres juegos y no te daba un trompón y tenías que dominar esta paciencia para disfrutar el juego y regreso a lo mismo valorar el tiempo que te daban a ti el joystick el control para ser tan bueno como para poder acumular más minutos de juego porque si no tenías que pasárselo a tu hermano jamás tuve un Nintendo cuando salió Nintendo era exageradamente caro pero después en un regalo de Navidad ya un poco más grande juntamos el dinero que nos daba mi papá, mi hermano y yo involucramos a mi hermana se puede decir que la chamaqueamos y logramos conseguir un Super Nintendo con el Super Nintendo ya existe un poco más la interacción de dos jugadores y recuerdo muchos momentos familiares donde realmente se disfrutaba el estar jugando fútbol americano con un tercero viendo que podría ser mi papá y crear el ambiente de competencia en tu casa jugar Street Fighter, bueno a pesar de que es muy, muy satisfactorio para mí a lo mejor mi hermano no lo disfrutaba mucho porque en algún momento yo me volví más gamer o más vago que lo que él llegó a hacer en ese momento hoy en día soy padre y puedo decir que mi mayor orgullo fuera de los logros académicos de mi hijo ha sido que a sus tal vez escasos 6, 7 años logró terminar Metal Gear Solid en la PSP a sus 9, no menos, tal vez 8 o 9 años ya había terminado Resident Evil 2 en la PSP también una consola que compré para que él la pudiera manipular y conocer un poco más el asunto de los videojuegos hoy en día nuestros caminos se han separado si bien es cierto que Leon Kennedy es uno de los ídolos del amo Bruce él tiende a jugar este tipo de juegos que son más shooters que yo creo que esta tendencia ha afectado mucho a la perspectiva en la que las personas o los chavitos o los nuevos jugadores aprecian los videojuegos para empezar siempre que el amo Bruce lo veo jugando en línea y le están dando una mega madrina una golpiza en Last of Us en Call of Duty siempre digo que cúbrete te están matando rodealos busca la manera de ganarlas no te preocupes papá es que aquí el objetivo es llegar al punto de salvar el juego o no te preocupes ya no les da tiempo de abrir la caja fuerte oh que molesto y frustrante es ese juego esa vida representa tus 50 centavos experiencia que los nuevos gamers ya no conocen de hecho ni siquiera existe la barra de vida en los shooters te dan 2, 3 tiros lo que tendrás que hacer es huir esconderte y esperará que el personaje medio sane para que tú puedas seguir combatiendo ¿qué pasó con los videojuegos? tenemos este fenómeno de los niños rata que es el bullying dentro de los videojuegos los niños donde un jugador experto le da la vuelta en línea o en la vida real y obviamente va a sacar el sentimiento de frustración de este niño lo va a hacer llorar va a empezar a gritar como una rata y entonces se convierte en un niño rata y va a hacer la burla de todo mundo en internet ¿qué pasó con el hermano mayor o el papá que se sentó y le enseñó a su hijo oye vamos a ver cómo vamos a jugar? creo que esa figura ha desaparecido y es ahí donde yo creo que nace el verdadero gamer el verdadero gamer es aquel que comparte secretos, experiencias de juego para que tu nivel de juego funcione digo, mi amigo uno de mis mejores amigos del alma Rick Hunter mi super compadre Albiore ellos nosotros fuimos rivales en los juegos de pelea rivales en Street Fighter nos burlábamos era algo a lo que te tenías que atener dentro del mundo de los videojuegos que eran tus compañeros de clase y si perdías la reta se iban a burlar de ti por lo menos las siguientes seis semanas pero compartíamos secretos oye ¿qué crees? aprendí a hacer esto aprendí a hacer aquello ya sé cómo sacar a Koeman hoy en día sí creo que los padres utilizan los videojuegos única y exclusivamente para distraer a sus hijos y entonces el ser gamer se convierte más en una moda se convierte más en un calificativo que en una actividad que en un pasatiempo el ser gamer hoy en día significa que tienes el Xbox más nuevo o el Playstation más nuevo con el título de disparos más nuevo o con el FIFA más nuevo y que a lo mejor ni siquiera sabes jugar que a lo mejor ni siquiera juegas lo tienes nada más ahí en tu vitrina pero eres gamer porque lo tienes eres gamer porque tu laptop o porque tu PC es la más actualizada y tienes la mejor tarjeta de gráficos pero juegas FIFA ser gamer se convirtió más en un status quo en un status social que realmente en un juego o en una actividad si hay algo que yo me premio mucho me congratulo mucho es tratar de enseñarle al Amo Bruce los juegos clásicos juegos que le van a ayudar a ver la diferencia entre lo que es un mal juego no quiero decir títulos Minecraft y lo que es un buen juego que necesita desarrollo de habilidades físicas y mentales para poder llegar a ser el mejor porque los videojuegos en mi tiempo te ayudaban a ser el mejor en un círculo de amigos en un círculo social siempre existirá esta batalla entre qué tan bueno y qué tan malo es ser un gamer o ser un videojugador o que te gusten los videojuegos ser un vago hasta hace una semana se publicó una noticia de una niña que se suicidó en algún país de habla hispana creo que de Sudamérica y se encontró en su mochila un juego de Metal Gear Solid creo que fue en Metal Gear 5 con el recado de que se lo regalaba quien lo encontrara y no faltó la crítica social académica otra vez diciendo que los videojuegos son una mala influencia para las personas que los jugamos y sí estoy convencido los videojuegos son una mala influencia para los jugadores cuando ellos son los encargados de educarlos porque como lo dije antes hoy en día el videojuego se utiliza más que como una actividad recreativa en familia para distraer y educar a tu hijo estaba leyendo un artículo hace algunos años que me pareció bastante sorprendente donde decía que de cada 100 jugadores que consumen X juego nada más nada más escuchen esta cifra nada más el 10% de los que lo consumieron lo compraron lo juegan son aquellos que realmente logran obtener un nivel de competencia dentro de ese título eso que quiere decir que si compras por ejemplo un Resident Evil de cada 100 personas nada más 10 son aquellas las que consiguen lograr terminar el juego es decir todo el mundo compró Resident Evil porque fue una moda pero nadie realmente lo terminó así que si tú estás entre ese 10% que terminó Resident Evil ese 10% que aprendió a sacar el Hadouken en Street Fighter bueno te congratulo feliz día del gamer sin embargo te invito a pensar cuál es tu papel como gamer si es verdad que existe ese término juegas con tu primo pequeño no te burlas de él cuando pierdes y realmente disfrutas de esta actividad en conjunto con alguien más porque sí creo que como lo dije al inicio los jugadores que nos robábamos los 50 centavos por cualquiera en las tortillas al fin y al cabo nos integrábamos a un grupo de vagos y si es cierto que la tecnología nos mató nos ganó y eliminó completamente a mi grupo social de vagos hoy en día también existen tus amigos que de vez en cuando van a tu casa y que si tú eres muy bueno en los juegos tal vez podrías enseñarle a jugar una que otra cosa o dejar de conectarse en línea y gastar esta increíble tecnología que es la internet y mal usar tu consola que tiene un costo de por lo menos 8 mil pesos única y exclusivamente para estar haciendo un contra uno con cuchillo y bueno ustedes son gamers a qué generación de gamers pertenecen disfrutan de los videojuegos creen que son una mala influencia compartan sus ideas aquí abajo en la caja de comentarios regálenos un pulgar arriba si les gustó el video un pulgar abajo si no les gustó compartan este video recuerden que el compartirlo nos ayuda que esta comunidad tan bonita que ya tenemos en este canal pueda crecer un poco más Kengym152 les envía un saludo y por favor no dejen de kikear no dejen de jugar videojuegos pero sobre todo no dejen de compartir esta actividad con alguien más recuerden porque si dejamos de kikear la industria de los videojuegos puede estar completamente bancarrota hasta luego no dejen de kikear no dejen de kikear